Los casos positivos de coronavirus en la región Lambayeque continúan en aumento. Según cifras brindadas por la Gerencia Regional de Salud, el mes de junio cerró con un promedio de 600 casos confirmados de la enfermedad, mientras que en lo que va de julio ya se registran aproximadamente 200. Y justamente lo que está pasando a nivel nacional es justamente lo que se está viendo en la región Lambayeque, en la cual hemos pasado de 113 casos positivos por pruebas antigénicas para COVID en el mes de mayo, hemos pasado a más de 600 pruebas positivas antigénicas en el mes de junio y en lo que va de julio solamente en 5 días llevamos más de 200 pruebas positivas, casos positivos, lo cual habla de un incremento sostenido de los casos. Por ejemplo, en el mes de junio teníamos un promedio de positivos al día de 22 casos al día en promedio. Ahora en lo que va de los 5 días de julio estamos hablando de una positividad de 50 casos por día en promedio. El médico epidemiólogo de la Jereza, Jorge Fernández, manifestó que este aumento se debe principalmente a que la población ya no aplica el uso correcto de la mascarilla. Bueno, las bajas temperaturas justamente condicionan a que las personas puedan cerrar los ambientes, cerrar las ventanas en el transporte público o por el frío justamente, pero digamos que esto viene acompañado no solamente de las bajas temperaturas, sino que las personas, la gente se está retirando mucho la mascarilla en exteriores y en interiores también, hay que decirlo, porque justamente en el transporte público, por poner un ejemplo, las personas viajan en las combis o en el transporte público sin mascarilla o con la mascarilla mal colocada, mal usada. La buena noticia es que el número de hospitalizaciones y fallecidos no aumentan. Desde el mes de mayo, Kelam Valleque no registra ningún fallecido por la COVID-19. La buena noticia es que el incremento de casos no está tan de la mano con el incremento de hospitalizados. Por ahora el sistema no está colapsado, hay camas de hospitalización, no hay disponibles, no hay tampoco tal cantidad de hospitalizados que se veía conforme subían los contagios, subían los hospitalizados en la primera y segunda ola. Esta vez, por ahora, no es el caso, esperemos que la tendencia mejore, claro, pero sobre todo que no hayan hospitalizados ni fallecidos. Sin embargo, hay personas que aún son renuentes a ser vacunadas. Esto dificulta evitar que la enfermedad se siga propagando cada vez más rápido en este inicio de cuarta ola. Sí, todavía lamentablemente en la región de El Valleque, a pesar de todo el esfuerzo de la Gerencia Regional de Salud por lograr que justamente pueda tener la mayor disminución de las brechas, esto podría hacer de que las personas, solamente poco más del 66% de las mayecanos tienen tercera dosis. Y estamos hablando ya de una cuarta ola, donde incluso ya personas mayores de 40 años ya pueden colocarse la cuarta dosis para poder estar mejor preparados en cuanto a la respuesta inmunológica.